sugerencia suscríbete a este canal y comparte los vídeos mi querida ivy un gusto tener esta comunicación contigo a la distancia por la situación que estamos viviendo pero para hablar de una canción que la escuché y me encantó antídoto háblame de ese tema muchísimas gracias tony te saludo y bendiciones como siempre yo creo que todo el globo terráqueo está atravesando una situación sumamente muy delicada más para la salud emocional y mental de todos los seres humanos que estamos encerrados en nuestras casas y tratando de continuar con el protocolo yo quería que que la musa me acompañará y no me abandonará y haciendo hincapié en que una figura pública en mucha gente te utiliza como como ejemplo no y también te buscan una manera de identificarse contigo escribí y compuse compuse esta canción con mucho con muchos sentimientos encontrados y esa esa es mi parte y mi aporte con esta canción que compuse que se titula antídoto mi aporte musical no solamente sino más espiritual que no olvidemos que el antídoto además de empatía es amar el tiempo que tengamos cuando hace unos meses atrás lancé un baile más la gente me decía porfa la motivación y inocentemente dije que la motivación de la canción de un baile más era si usted tuviese el último suspiro en la tierra con quien sería su último baile su baile más y mirar la situación que nos encontramos muy dije ok la vía y el lenguaje tiene que ser musical y de ahí nació antídoto me toca mucho no el sentimiento el escuchar el tic tac del reloj fuerte no porque el tiempo cuenta en esta en esta crisis esa fue la idea de tener el compás del reloj el reloj marcando los segundos los minutos la hora dejando de saber que no se va a detener el tiempo no se detiene en nosotros queda tratar de tener la paz y la tranquilidad posible para lidiar con esto no sabemos cuánto dure algunos hemos estado encerrados por casi un mes otros hemos estado encerrados desde antes yo en mi caso yo justamente llegaba con mis dos turbos a san francisco justamente cuando llegamos el gobierno de inmediato comienza a hacer llegar notificaciones y a decirnos que teníamos que salir de san francisco porque iban a implantar una un procedimiento de cerrar y nos iban y nos íbamos a quedar atrapados en san francisco entonces el sentimiento que hubo en esos dos turbos desde mis técnicos mi gente mi gente de luces mi gente que mismo estaba grabando streaming todos nos abrazamos todos lloramos porque nosotros queríamos terminar nuestro tour que terminaba en chicago ahora en abril pero ese 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 sentimiento también es el que me lleva a tratar de darle un aliento a mí a mis compañeros de trabajo mis colegas a continuar nuestro nuestra misión con la música con la vida nuestro compromiso para nuestros fanáticos y definitivamente es dar lo que nosotros sabemos hacer yo creo que este es el momento para que cada cual ponga su aporte de manera que pueda todo el mundo brillar y tal vez llegarle a alguien al alma y que sienta una tranquilidad esto es un asunto colectivo todos tenemos que darle la mano al otro y esto es muy contenta porque pues a pesar de todo te cuento con la serenidad hasta ahora he contado con la serenidad de cada vez que miro a mi hija saber que debo caminar derecha y estar lo más lúcida posible y seguir dando música y aprovechar mi tiempo bueno lo que en lo que te esperaba para la grabar esta entrevista tuve una conversación muy muy extensa con tu hija y quería preguntarte sobre ello o sea a su edad cuando ella te pregunta lo que estamos viviendo porque no es normal este día a día que llevamos está en mi caso ya casi un mes que tú le responde mira naiobi con los seis años que tiene la crianza de naiobi nosotros hemos criado naiobi lo más sencillamente posible donde las cosas más sencillas son las cosas que más ella valora en muchas ocasiones nuestras amistades le han regalado que estoy diciendo desde equipos electrónicos juguetes carros carros carritos con control remoto para ella montarse muñecas y resulta que naiobi disfruta más a veces de la caja donde vino el juguete o de una bolsa que viene con el bubble wrap y las burbujitas explotándola o ella agarra la caja y le pone un cordón y ella la arrastra por toda la casa o sea esa es la manera en la que naiobi ha vivido su vida y alejada de las redes sociales sólo la 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 nosotros la ponemos cuando cumple años el día de las madres o sea mi hija ama la casa igual que yo que me preguntaron en otra ocasión cuál es el lugar del planeta que más más a mí me gusta yo siempre he dicho mi hogar porque mi para mí mi hogar es santo es donde emana la tranquilidad y el amor puro de verdad donde emana la 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 esencia verdadera de la familia de la unión cuando naiobi no preguntan a yo vi vive el día a día naiobi se conforma con poco naiobi juega con 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 todo lo que ve de hecho hemos tenido que ella le gusta ir al parque y ella va a agarrar las flores abraza los árboles abraza a la gente ella sale y dice hola de hecho en la casa ella tiene árboles y ella se monta y hace lo mismo o sea hemos tenido que alternar la rutina con que haciéndole otros espacios y to tratar tratando de pues de hacerle su espacio más más pues un poquito más divertido me entiende como se hizo un vídeo musical en plena cuarentena además de que yo estaba en gira con con mi equipo de trabajo estuve en méxico y estuve en colombia y yo he estado grabando para un documental de mi vida entonces aproveché y agarramos pedazos espectaculares de donde estuve yendo las cosas que estuve haciendo o sea para mí ha sido muy normal grabar este tener el vídeo grabado porque ya yo venía de antemano preparándole a aquella gente que quería que quiere saber un poco más de mí lo que yo hago en los tours como lo que cocino lo que me gusta que la gente está viendo ahí un poco más allá de de la diva glamorosa y las marcas y todo el glamour y el espectáculo pues ya yo venía grabando un documental de mi vida y entonces estas estas partes espectaculares de los lugares de la catedral de méxico cuando fui a la catedral a orar no por por el mundo imagínate que estaba allá yo con mi familia y cuando veo el vídeo hoy día terminado digo guau sólo dios sabe verdad dónde lleva uno y por los caminos que lleva uno porque yo creo que el universo siempre conspira para bien no en este caso cuando vi todo el visual dije guau señor tú más cuidado tú más protegido y tú me llevas por el sendero que tú quieres y que así sea y que la gente se lo pueda disfrutar o sea todo lo que la gente va a estar viendo en el vídeo es real no es parte del entretenimiento lo que yo estaba viviendo es las corridas descalzas que me di en el en un parque de un bosque ecológico en méxico es caminar con mi esposo de la mano es en mi día a día lo que la gente ya yo venía trabajando para que la gente viera ese documental para cuando sale ese documental nosotros ahora mismo todo lo tenemos pues detenido por la situación porque queremos hacer un análisis bien de 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 del terreno donde está ahora mismo la industria del entretenimiento en general yo sé que la gente quiere entretenimiento y hay gente y también hay mucha saturación de cosas del entretenimiento y este documental aparte de que si tiene su música lo más que queremos tocar es la fibra de lo que de lo que yo soy de los de los reales entonces nosotros estamos haciendo un análisis para determinar cuándo lanzar el documental y tú estás puesto a pensar cuál es el origen de esta pandemia que te pasa por la mente porque estamos pasando por lo que estamos pasando bueno a mí me pasan muchas cosas que en general los músicos a veces nos nos tildan de lunático porque muchos piensan en teorías conspirativas y demás yo tengo mi propia mi propia opinión y mi propia conclusión de lo que yo pienso podría pensar yo de esta pandemia pero no va a ser diferencia lo que yo piense porque ya está aquí es algo presente es un hecho actual para mí el enfoque debería ser en vías alternas para poder lidiar con tanto porque todavía hay gente en la calle que no considera a los que están haciendo su cuarentena dicen no yo voy allí me doy un me doy un cafecito y en el cafecito se queda saludando a su tano me engano y se le olvida que cuando llegue a su casa tal vez me entiende por tanto esta canción de antídoto habla de empatía señores de que el tiempo cuenta el tiempo que tenemos ya es un hecho presente que ya eso está aquí ya la pandemia está aquí por lo menos en lo que llega la cura escuchamos tu antídoto sí señor sí señor yo espero que de todo corazón como siempre han recibido mi música esta es una propuesta sumamente del alma del corazón una propuesta diferente fue lo que me nació tal vez en otras ocasiones hubiese nacido un reggaetón a fuego pero en este caso esto fue lo que me nació lo que quise compartir deseando y declarando verdad con toda la prontitud verdad sobre todo sanación para cada uno de nosotros y que reine la paz dentro del alma y que el amor sea lo que reina en realidad y siempre es un gusto verte gracias igualmente muchas gracias mi negrito sugerencia suscríbete a este canal y comparte los vídeos nos vemos